Déjame ver tu mirada Quiero verte sonreír Déjame ser quien te ama Déjame hacerse feliz Déjame sentir tus labios Déjame perderme en ti Todos necesitan a alguien Para poder vivir Porque te amo tanto No lo puedo evitar Dime que conmigo estarás Porque te amo tanto Dime que me quieres Y que siempre me amarás Déjame ser tu consuelo Al llorar tu corazón Con un sol Quiero ser quien te acompaña Sin ninguna condición Porque te amo tanto No lo puedo evitar Dime que conmigo estarás Porque te amo tanto Dime que me quieres Y que siempre me amarás Que te amo Porque te amo tanto No lo puedo evitar Dime que conmigo estarás Y que conmigo estarás Porque te amo tanto Porque te amo tanto Dime que me quieres Y que siempre me amarás Y que siempre me amarás Y que siempre me amarás Que te amo tanto Que te amo tanto Que te amo tanto